Para los hermanos nicaragüenses que están viviendo una ola de violencia terrible Si una buena energía, una alegría se generó aquí esta noche Podemos enviársela con el pensamiento a todos ellos, a sus madres, a sus parientes Para que la pena sea menor y desde aquí les decimos ¡No están solos! 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 ¡Eso! Desde aquí les acompañamos, muchas gracias Pues, siguiendo con el agradecimiento para nuestras mamitas preciosas Nuestras abuelitas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras sobrinas, nuestras hermanas, nuestras hijas Nuestras novias, nuestras esposas, nuestras compañeras de trabajo, nuestras compañeras de la escuela Deseando que a nosotros los machines se nos abra la cabeza hueca y que nos podamos relacionar de mejor forma con todas y todas las muchachas ¡El futuro femenino! Y a mí se me ocurre, muchachas, que algo que nos pueden ayudar es en recordar nuestros sueños Mañana cuando se despierten al lado de su viejo, juntos recuerden el sueño Díganle, ¿qué soñaste, viejo? Y juntos recordar el sueño, necesitamos estar en conexión con nuestros sueños Necesitamos estar soñando, muchachos, y recordarnos Bueno, pues siguiendo nuestro respeto y nuestra admiración para todos los caminantes del mundo Para todos los migrantes del mundo Igualmente que sean protegidos, que estén cuidados y que sean bienvenidos a donde han decidido llegar Para nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos haistianos Sean bienvenidos y que florezcan bello en donde han decidido florecer Gracias, gracias por su fuerza y su valentía y su coraje Pues siguiendo un saludo respetuoso a todos los miembros de la comunidad LGTBIQ Deseado que puedan vivir su vida libremente, su sexualidad, su erotismo Que viva la diversidad Ahora sí que como dicen, las nalguitas son de cada quien, ¿verdad? Y ahí no tiene por qué meterse absolutamente en nadie a menos que lo inviten a uno Ahí sí, fiesta Bueno, pues seguimos con nuestros hermanos mayores Son nuestros hermanos mayores porque tienen un nivel de conciencia mayor al que tenemos nosotros Y porque tienen un rezo bien poderoso Ellos ahora mismo están rezando por la humanidad entera No nada más por ellos Están rezando por nuestra agua, por nuestra tierra, por nuestro oxígeno Prefiero a los pueblos originarios del planeta Gracias a los hermanos mayores Gracias a la palabra de los taitas A la palabra de los abuelos Una palabra verdadera que no se basa en las ganancias económicas y en el poder Se basa en la humanidad, en el amor, en la relación entre nosotros y con todos los seres vivos Gracias a los abuelos por su palabra Por los más silenciados, los más silenciosos Queremos un mundo con menos violencia, no nos gusta que nos violenten De la misma forma tenemos que frenar la violencia que nosotros ejercemos hacia los demás Y nuestros hermanos, los animalitos, a diario sufren nuestra violencia Entonces, haciéndonos conscientes cuando tengamos en nuestra mesa unos ricos taquitos, una rica hamburguesa Pues agradecer el sacrificio de ese animalito para alimentarnos, para vestirnos Lo que viven nuestros hermanos animales allá adentro, en los slaughterhouse, en los mataderos No se lo deseamos ni a los políticos copetones Bueno, a los políticos copetones un poquito nomás Ahora sí que como decimos en México, no más la puntita Bueno, por último, nuestro agradecimiento más profundo, más, más duradero A nuestra madrecita tierra, a nuestra tonazzi preciosa Nuestra pacha mamita dorada, generosa Que cada segundo, de cada minuto, de todas las horas, de todos los días De todas las semanas, de todos los meses, de todos los años Hasta este momento que nos encontramos aquí, frente a frente, cara a cara Viéndonos a los ojos, bailando, echando desmadre, cantando, bailando Es gracias a ella porque nos ha regalado nuestro alimento, nuestra agua, nuestro oxígeno Y es gracias a ella que tenemos este cuerpito delicioso Y que podemos decir ¡Que viva la vida! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Cállate la luz en nuestro beso, estoy dormida y en mi cuerpo respeto Como ahora, suerte deslizó, alcanzó las estrellas, mi estrella se abrió Cállate la luz en nuestro beso, estoy dormida y en mi cuerpo respeto Cállate la luz en nuestro beso, estoy dormida y en mi cuerpo respeto Cállate la luz en nuestro beso, estoy dormida y en mi cuerpo respeto Cállate la luz en nuestro beso, estoy dormida y en mi cuerpo respeto Por siempre estarás Del cielo al suelo lleno de tus labios Los que vienen llegando ya me hacen muy felices Mis manos que lleno de la sangre Mis ojos que lleno de la sangre Mis labios que lleno de la sangre Escucha por mí